Bienvenidos a este espacio informativo, mi nombre es Roque Arballo y a continuación les presento las noticias más importantes de nuestra página web. La noche del martes, sujetos no identificados dispararon contra un domicilio del ejido Cautemoc o Campo 5, donde en dos ocasiones atrás ya habían ocurrido hechos violentos. En esta ocasión solamente se reportaron daños materiales. A pesar de que las lluvias han sido insuficientes en el Valle de Iaquí, este mes dio inicio la siembra de hortalizas en la región, donde los horticultores esperan sembrar hasta 13.000 hectáreas como lo han venido haciendo en años anteriores. Además de que la PIN informó que 116 productores de la región cuidarán a los jornaleros y sus comunidades, reforzando las medidas sanitarias. Donnie van de Beek firma por cinco temporadas con el Manchester United. El equipo inglés anunció la firma del mediocampista holandés Donnie van de Beek procedente del Ajax. Van de Beek, que firmó un contrato de cinco años, fue el cuarto jugador en igual número de temporadas, más involucrado en anotaciones en la RD Vice con 28 goles y 23 asistencias.